Reciban un cordial saludo a todos nuestros televidentes, todas las personas que están atentas, que están pendientes ahí de este programa. Quiero decirles que Colombia y el mundo en el 2020 enfrentaron el mayor desafío de la historia contemporánea, la pandemia del COVID-19 y no suficiente con esto. Colombia fue el único país que tuvo una guerrilla delinquiendo, que tuvo bandas de narcotraficantes tratando de operar, que tuvo disidencias de la FARC hostigando, pero afortunadamente las fuerzas, nuestras fuerzas militares hicieron frente y dieron resultados. Pero quién mejor para darnos toda esta información que nuestro ministro de Defensa de Colombia, el doctor Carlos Holmes Trujillo. Doctor, gracias por este tiempo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Feliz año le deseo a usted, a toda su familia y por supuesto a todos los televidentes. El año 2020 fue un año en el cual la Fuerza Pública hizo una tarea monumental. Honor y honra a la Fuerza Pública colombiana. Ustedes se preguntarán por qué digo lo que acabo de señalar. Lo digo por lo siguiente. En primer lugar, la Fuerza Pública cumplió con la tarea que tiene según la Constitución y la ley de manera exitosa. En segundo lugar, ejerció un nuevo tipo de autoridad para lo cual no estaba preparado de cara a los desafíos de la pandemia y fue exitosa. En tercer lugar, las empresas del sector dejaron de producir bienes para el sector defensa y se dedicaron a producir bienes para el sector de la salud. En cuarto lugar, entregaron en los más remotos lugares de Colombia en total cerca de 7 millones de mercados para evitar la hambruna y las alteraciones de orden público que hubieran podido presentarse. Y como si fuera poco, a raíz de la tragedia en Providencia, a raíz del huracán, la Fuerza Pública está al frente de la situación, no solamente conteniendo la emergencia, sino ayudando a crear condiciones para que siga avanzando el proceso de reconstrucción. Esa fue nuestra Fuerza Pública en el 2020 y además enfrentó la acción de algunos sectores que se dedicaron a tratar de deslegitimarla y estigmatizarla. No pudieron hacerlo por los buenos resultados y este año vamos a continuar en la defensa de la Fuerza Pública sin debilidades, sin ambajes y sin ambigüedades. Ministro, háblenos de esos índices que fueron reducidos en el 2020. Los resultados fueron históricos, fueron verdaderamente históricos. En materia de homicidio, el 2020 registró la tasa más baja de homicidios en 46 años. En materia de hurtos en todas sus modalidades, reducción de todas las modalidades de hurto en un promedio del 30%. En materia de extorsión, reducción en el 17% de las extorsiones. Y en el caso del secuestro, el año 2020 registró el menor número de secuestros, 88, que se haya registrado en toda la historia desde cuando empezó a hacerse la medición de este atroz crimen. Los resultados entonces del 2020 son verdaderamente históricos. Y aún en medio de pandemia, ministro. Y a eso hay que también añadirle todos los efectos del cambio climático. Y vimos ahí nuestra Fuerza Pública trabajando, vimos ahí también ayudando, llevando alimento, llevando kit de ayuda. Es importante ver eso y resaltarlo, porque muchas personas no lo ven. Pero ¿cómo se enfrenta todo eso? ¿Cómo es, ministro? ¿Cómo se batea, perdónenme la expresión, popular y se hace jonrón al mismo tiempo? La verdad es que la acción de la Fuerza Pública fue maravillosa. Estuvimos presentes con la Fuerza Pública en todo el país. Definimos bien focalizadamente las acciones y micro focalizadamente en todos los departamentos. Y es tan importante lo que se logró el año pasado que se registró el mayor número de hectáreas erradicadas manualmente de cultivos ilícitos de que se tenga memoria. Se erradicaron 130.171 hectáreas de cultivos ilícitos. Y este año mantenemos esa meta y la vamos a revisar cuando sea posible reiniciar la aspersión con glifosato. ¿Cuál es la política del gobierno? La política del gobierno es acudir a todas las herramientas posibles. Es decir, asperjar, erradicar voluntariamente, erradicar forzosamente, sustituir cultivos ilícitos y poner en marcha programas de desarrollo alternativo. ¿Por qué? Porque infortunadamente a partir del año 2013 se cambió equivocadamente una política. Habíamos llegado a 48.000 partiendo de 166.000 y ese cambio llevó a que se elevaran las hectáreas de cultivos ilícitos a 177.000 según algunas mediciones y 200.000 según otras mediciones. ¿Qué ha hecho este gobierno? Me preguntará usted. Primero, frenar el crecimiento exponencial. Eso se logró en el año 2018. Segundo, empezar a bajar el número de hectáreas de cultivos ilícitos. Se empezó a bajar en el 18. Tercero, profundizar la disminución. Eso se logró en el 19. Cuarto, fijar metas más ambiciosas de erradicación. Eso se logró en el 20. Erradicamos 130.172 hectáreas de cultivos ilícitos. Y para el año 2021, la meta de erradicación es aún más ambiciosa. Ministro, ¿qué le respondería a usted a aquellas personas que piensan y que se preguntan por qué el Ejército está cumpliendo funciones de erradicación de cultivos ilícitos? ¿No sería mejor darle que esto lo atendiera mediante inversión social? Es que son todas partes de una misma política. Como se llegó a un número tan alto de hectáreas de cultivos ilícitos, hay que erradicar rápidamente. ¿Para qué? Para crear condiciones de inversión en proyectos sostenibles y rentables que permitan cambiar las economías ilícitas por economías lícitas. ¿Eso qué quiere decir? Le pongo el ejemplo del Bichá. Había cultivos ilícitos en una zona, se dedicaron al cacao y una empresa resolvió comprar la producción de cacao durante 20 años. Eso es lo que se llama sostenibilidad. Por eso queremos utilizar todas las herramientas para erradicar rápidamente, de manera que haya condiciones de inversión en ese tipo de proyectos. Para ganar tiempo. Para ganar tiempo, para hacerlo rápidamente. Por eso el Ejército erradicó, por eso la policía erradica, por eso hay grupos civiles, móviles de erradicación. Es decir, lo que estamos es acudiendo a todas las herramientas posibles porque el problema se creció mucho a partir del año 2013. ¿Cuáles fueron esas acciones desde el Ministerio de Defensa para contener el COVID? La primera línea de la Operación San Roque fue dirigida a mantener la capacidad de nuestras fuerzas. Eso significaba además protegerlos hasta donde resulte posible de la contaminación del COVID-19. Se avanzó bastante, pero hay que reconocer que el COVID también afectó a nuestras fuerzas. Afectó a fuerzas militares, afectó a la Policía Nacional. De manera que este año vamos a continuar con esa línea de esfuerzo de manera prioritaria también porque los colombianos requieren que su fuerza pública esté sana. Háblenos o háganos énfasis en esas metas de seguridad para el 2021. Que haya menos homicidios partiendo de la tasa más baja en 46 años. Que haya menos secuestros partiendo del número más bajo de secuestros en toda la historia desde cuando se registra ese atroz crimen. Erradicar más hectáreas de cultivos ilícitos. Destruir un mayor número de laboratorios. Capturar más narcotraficantes y lograr más incautaciones partiendo de la mayor incautación de la historia de cocaína que fue de 502 toneladas. ¿Hay alguna estrategia exacta dentro de esas metas para el tema del narcotráfico? Claro que sí. Nuestra más grande preocupación es el narcotráfico. ¿Por qué? Porque el narcotráfico mata. El narcotráfico envenena las fuentes de agua. El narcotráfico deforesta. El narcotráfico ataca la biodiversidad. El narcotráfico induce a los jóvenes al consumo y a la criminalidad. El narcotráfico aumenta la corrupción. El narcotráfico destruye y desconoce por completo los derechos humanos. El narcotráfico, además, es el que produce los recursos que son utilizados por los bandidos, por las organizaciones criminales para masacrar y asesinar líderes sociales. Por eso, combatir eficazmente el narcotráfico es una prioridad. Ministro, aprovechemos que usted anunció una recompensa aquí en el departamento del Magdalena para todos aquellos ciudadanos que en un momento determinado puedan denunciar y puedan cooperar para que los delincuentes sean judicializados. Hay que reiterar y repetir, se ofrece conjuntamente con las autoridades departamentales y locales una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien dé información que pueda conducir a la identificación y captura de integrantes de la Silla, del Clan del Golfo y de los Pachenca que tanto daño le hacen a este departamento. Los invito a denunciar, los invito a compartir la información que tengan con las autoridades. Cada contribución que hagan en esa materia es en beneficio de esta sociedad y de esta comunidad porque aquí hay derecho a vivir y trabajar tranquilamente. ¿Cuándo comenzará a operar el grupo interagencial de investigación para combatir el homicidio en la ciudad de Santa Marta? Ya, ya. ¿Ya está operando? Esas cosas operan de manera inmediata. Todas las decisiones que hemos tomado en los consejos de seguridad y tenga presente que el primer consejo de seguridad de este año lo hicimos en Santa Marta para tomar esas decisiones. ¿Por qué? Porque queremos que las buenas cifras que se presentaron en el orden nacional también se presenten en el Magdalena. Infortunadamente el Magdalena terminó con un 10% más de homicidios y eso hay que bajarlo. Y Santa Marta terminó en un 0%, es decir, el mismo número de homicidios y eso también hay que bajarlo. De manera que lo que anunciamos ya está en marcha. ¿Nos puede hablar sobre el Plan de Acción Oportuna para proteger a los líderes sociales? El Plan de Acción Oportuna parte de una priorización, es decir, del análisis de los departamentos y municipios donde se está presentando el mayor número de homicidios. Parte además de una gran campaña de capturas y parte de la base de una acción coordinada con las autoridades regionales y locales. De manera que coordinación más acción y focalización y microfocalización es el objetivo que tenemos para el año 2021. Pero además continuar combatiendo eficazmente el narcotráfico, porque el narcotráfico está en el telón de fondo de un gran número de masacres y no la inmensa mayoría y también de muchos asesinatos de líderes sociales. Si nosotros acabamos con la gasolina que le ponen al carro de la criminalidad, estaremos mejorando las condiciones porque le quitaremos la plata a esos grupos que la utilizan para masacrar y asesinar líderes sociales. ¿Cuáles serán esos municipios priorizados? Hay varios, perdónenme no mencionarlos por razones obvias, pero ya están definidos los municipios en el país, están definidas las zonas en el país, están definidas las acciones de coordinación de manera que la política central es esa. Priorización y acción coordinada detalladamente con las autoridades regionales y locales. Usted habló ahorita sobre la expersión aérea, ¿ya están organizadas las nuevas técnicas y más o menos, cuándo comenzamos? A ver, la expersión no se ha reiniciado porque el gobierno ha venido cumpliendo con todos los requisitos que fueron definidos por la Corte Constitucional y además está cumpliendo con todas las normas vigentes en materia ambiental. Ya hemos avanzado mucho y yo tengo la fundada esperanza, fundada esperanza, de que este año sea el año en el que podamos reiniciar la expersión. ¿Por qué? Es más eficaz. Se pueden erradicar más rápidamente un número más elevado de hectáreas de cultivos ilícitos. Es más segura y es técnicamente mucho más focalizada porque la tecnología en materia de expersión ha avanzado mucho. ¿Será esa la única herramienta? No. El gobierno lo que quiere es utilizarlas todas. Aspersión, erradicación, sustitución y desarrollo alternativo porque aquí de lo que se trata es de avanzar rápidamente en la eliminación de los cultivos ilícitos para que se pueda invertir en proyectos sostenibles y rentables que cambien las economías ilícitas por economías lícitas. Ministro, nosotros siempre hemos tenido el respaldo de Estados Unidos con el tema del Plan Colombia. Ahora llega John Biden, nuevo presidente. ¿Considera que podemos tener problemas o que él no siga respaldando el Plan Colombia o todo lo contrario? La relación entre Colombia y los Estados Unidos ha sido siempre una relación bipartidista y bicameral. Adicionalmente a eso, los objetivos que tienen los Estados Unidos son los mismos objetivos que Colombia tiene en materia de lucha contra el problema mundial de la droga. Es decir, ahí tenemos objetivos comunes, como los tenemos en materia económica, como los tenemos en materia comercial. Pero para centrarme específicamente en el tema de la lucha contra el problema mundial de la droga hay que señalar que se trata de un objetivo común que surge del principio de responsabilidad compartida y del enfoque integral y equilibrado. De manera que estamos a la espera de que sean designados los funcionarios que tendrán a su cargo esas responsabilidades para iniciar, por supuesto, un proceso de conversaciones con ellos. Ministro, hay muchos colombianos que valoran y aprecian el sacrificio, el trabajo de la fuerza pública. Pero hay una minoría que siempre sale adelante a deslegitimar a la fuerza pública. ¿Cuál es su posición frente a esa situación? En primer lugar, y gracias por la pregunta, vamos a seguir defendiendo la fuerza pública con toda claridad, sin limitaciones, sin vacilaciones y sin ambigüedades. En segundo lugar, vamos a seguir siendo muy estrictos en la aplicación del principio de cero tolerancia a la corrupción. En tercer lugar, vamos a ser muy estrictos en el desarrollo de ese principio, respetando el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el derecho a la contradicción de la prueba. Y vamos a seguir haciéndole frente a la campaña deslegitimadora y estigmatizadora contra la fuerza pública, que parte de la base de condenar sin competencias a quien no ha sido condenado por las autoridades competentes. Por eso señalo que el principio en esta materia es cero tolerancia a la corrupción, pero con el respeto a las garantías judiciales y procesales que tienen todos los colombianos, lo cual incluye a los soldados y a los policías de la patria. ¿Qué nos puede decir en cuanto con relación al tema de derechos humanos? ¿Cuál es la importancia que tiene el tema de derechos humanos en las fuerzas militares? Y también me gustaría resaltar el Estatuto de Roma. Los derechos humanos hacen parte de todo el esfuerzo educativo y de formación de la fuerza pública. Las escuelas en materia de formación de derechos humanos son cada vez de mayor calidad, de mayor profundidad. Así que la cultura de derechos humanos hace parte de lo que es la formación de nuestra fuerza pública y en eso vamos a seguir mejorando todos los pensums, mejorando todos los esquemas de formación y de capacitación, mejorando las pistas de derechos humanos. Es decir, cada vez queremos actuar más y de mejor manera. Y lo que tiene que ver con el Estatuto de Roma, ahí está, como es conocido, la Corte Penal Internacional asume la competencia de determinados casos individuales cuando un país, cualquiera sea ese país, o no actúa, no actúa, perdón, o porque no quiere o porque no puede. De manera que la posibilidad... Pero es garantía para nosotros haber firmado ese convenio porque, por ejemplo, hay países como Israel que actúan en frente al conflicto abiertamente porque no firmaron ese convenio. Colombia es un país multilateralista y Colombia ha venido apoyando, no solamente en materia de lucha contra la impunidad, sino en materia de defensa, promoción y protección de los derechos humanos, todos los instrumentos internacionales disponibles. Con ese criterio Colombia firmó el Estatuto de Roma. Pero hay que tener claro que si las autoridades nacionales actúan, si las autoridades nacionales investigan, juzgan y absuelven o condenan, según sea el caso, no hay ninguna razón para que la Corte Penal Internacional asuma su competencia subsidiaria. O sea que todo depende, en realidad, de la actuación eficaz, proporcional y adecuada de las autoridades judiciales colombianas. ¿Qué podemos esperar de la Fuerza Pública en este 2021? Lo mismo que recibimos en el 2020, lo mismo que la Fuerza Pública le ha entregado a Colombia durante toda su larga tradición e histórica y gloriosa existencia. La Fuerza Pública es el pilar de la construcción de seguridad y convivencia. Es el pilar en la defensa de la soberanía. Es el pilar en la defensa de la integridad territorial y es el pilar en la defensa de la democracia. Lo que tenemos que hacer es rodearla, acompañarla, llenarla de gratitud y defenderla a fondo. Eso sí, repito, aplicando el principio de cero tolerancia a cualquier violación a la ley o desconocimiento de un reglamento, pero respetando las garantías fundamentales. Debido proceso, presunción de inocencia, derecho de defensa y derecho a la contradicción de la prueba. Ministro, ya para terminar, ¿cuál sería el mensaje para todos los colombianos? Un abrazo grande. Felicidades en el 2021. El Gobierno, el Estado hace un gran esfuerzo, pero la verdadera razón del éxito en materia de seguridad es la colaboración de la ciudadanía. Cada vez que la ciudadanía colabora, mejora la seguridad. Cada vez que la ciudadanía pone en conocimiento de las autoridades un indicio que pueda ser preocupante y que puede llevar a la identificación de un delincuente potencial, está contribuyendo a la construcción de seguridad. Colaboren con la autoridad, apoyen la autoridad, respeten la autoridad. La autoridad existe para defenderlos y en sus manos está, mediante la colaboración, que esta autoridad pueda ser cada vez más eficaz en defensa de sus derechos. Ministro, para los magdaleneces es muy importante su presencia y toda su competencia aquí en nuestro departamento. ¿Lo seguiremos viendo este año aquí en nuestro departamento? Claro que sí, lo dije en el primer Consejo de Seguridad. Este departamento nos preocupa. Este departamento nos interesa por lo que es la historia del departamento, por lo que es la realidad del departamento, por la manera como terminaron los índices en el año 2020, de manera que aquí estaré con frecuencia, contribuyendo a crear condiciones de seguridad para que puedan vivir y trabajar tranquilos. Ministro, gracias por su tiempo y gracias por toda esta información que ha compartido con todos nuestros televidentes. A ustedes un abrazo y de nuevo feliz año a usted, a toda su familia y de igual manera a los televidentes. A ustedes, gracias por el tiempo que nos han brindado. Si desean ver nuevamente esta entrevista puede entrar a www.paseoporsantamarta.com. Los espero mañana.